¡Suscríbete al canal! Vale, me da pedir, pero creo que no me va a dejar porque esto se ha bugueado un poquito. Voy a bajar la velocidad a 2. Vamos a mirarlo. Porque creo que esto se ha fastidiado. Correcto, sí, se ha fastidiado. Bueno, como siempre, muchas gracias por los comentarios. Sí, lo que decía sin ideas para el nombre es que se ha bugueado. O sea, la partida se ha bugueado. Y luego también es curioso porque el jefe de su vida decía que la posguerra, si no te alías con la Unión Soviética es un poco mierda. La verdad es que sí, porque al fin y al cabo si te alías con los aliados, pues hombre, sí, puedes apoyar la guerra y tal en caso de que de momento no va mal. Pero si vas con la URSS, pues siempre juegas como el bando de en medio. O sea, los aliados son los buenos, entre comillas, el tercer derecho son los malos. Y luego está el comité que serían los... Sí, así, así, ¿no? Depende de dónde hayas estudiado la historia. La verdad es que estoy un poco decepcionado al respecto porque no me permite, como ya lo hemos visto, cambiar nada. Se me ha bugueado. No puedo de esto. Luego la idea. Aquí. No sé si le doy ofrecer derecho a medida, pero he hecho derecho para atracar. A ver, puedo intentar mejorar un poco más relaciones, pero es que si no, ofrecer acceso militar, va. Te hace... Os ofrezco hacer eso militar, pero mejorar relaciones. Mejorar relaciones. Yo lo he hecho. Iniciar envío de suministros. Combustible. Hombre, no. Combustible especialmente no te voy a enviar. Ah, tengo 148, bueno, fusiles, ¿no? Los cars, ¿no? Los que son... 48 al día. Bueno, es que tampoco no es que tenga mucho. Equipo, la verdad. Seis fusiles de... Que no sé qué tipo es este. Ah, pero esto sí, aquí capturamos 4000. Es curioso, está bien, ¿no? Deja de ser simpático el tema. Oh, industria concentrada 1, vale. Pues vamos a darle industria concentrada 2. O quizá velocidad de construcción de las fábricas. Déjame darle un poco más a la investigación de las fábricas. Y, bueno, pues claro, al estar así, pues ya no podemos hacer mucho más. Podemos intentar negociar con... Eh... Ofrecer acceso militar. También ofrecer, ¿eh? No pedir, ofrecer. Siempre desde el buen rollo, porque, no sé... No, unirse no me van a dejar por una sencilla razón. Y es que, por mucho que diga, yo técnicamente aún estoy en guerra. Aunque, evidentemente, aquí ya sé... O sea, no lo estoy, pero... Según el juego estoy en guerra, porque es eso. O sea, supongo que, como es... La part... No, pero no empecé la partida antes del lanzamiento de la acción ni nada. O sea, está todo normal en este sentido. Vamos a investigar esto. No sé, supongo que, a lo mejor, ir y lanzar en alguna pequeña actualización o algo, y en medio, pues es el problema de hacer las series, ¿no? Que si pasa mucho tiempo, van haciendo actualizaciones y tal, y eso te puede afectar a los save, o a las partidas, sobre todo si están aún recientes. Pues, no sé lo por qué. La caída de Vladivostok, uh, mal rollo. Justific... Claro, no puedo declarar guerra, porque no tengo ningún objetivo. Y justificar guerra es conquista. Pero, claro, no quiero conquistarle nada a Alemania, porque no tiene nadie que me interese. Si fuera, por ejemplo, del Egeo o del Comité, pues podría declarar la guerra a Inglaterra, ¿no? Por Gibraltar o Portugal o algo, ¿no? Pero... Vale, anillo de hierro... Ay, el niño de hierro... Anillo de hierro, ¿qué me está pasando ahí? Está bien, Chavi, ¿quieres hablar? Este es periodo de guerra, cuando termina la guerra civil... Claro, pero ahí está la gracia, es que la guerra civil ya ha terminado. Valor de rojo de Occidente... No podemos, porque no somos una facción de la Unión Soviética... Y la guerra civil no ha terminado. Ay, perdón. Vale. República de Somietica de México finalmente ha capitulado. Era una opción más que probable si declaras la guerra al gigante yanqui. Por suerte o desgracia. Hombre, hubiera estado... Hubiera sido unas risas bastante intensas, ¿eh? Ver a... Vamos a investigar este, la ja... este. Hubiera sido divertido ver a... A Estados Unidos capitular frente al... Al poder del comunismo... Eh... Joder, al poder del comunismo mexicano. La guerra civil... Terminado. Es que es eso, o sea... Vería es internacional, lo cual esto es un poco extraño. Armar al pueblo, gente de milicias... Evidentemente esto no puedo, porque... No puedes meter a la Segunda República. No sé. Podemos investigar este, pero claro, es que tampoco no... Lo siguiente era que te saltes este enfoque. La guerra civil ha terminado. Claro, pues que la guerra civil... Ha terminado, pero claro, para el juego no. Vale, los de montaña se los vamos a dar a él. Reclutamiento, divisiones y tal... Pues es un poco triste. Tenemos un balance bastante negativo. Bueno, es que claro, estamos creando nuevo equipamiento. Y nuevas tropas y tal. Y queréis o no, esto también afecta un poco a la... Ahora, ya tenemos... Los almacenes abastecidos. Pues que, curiosamente, es eso. Ahora España vive una época... Uh, espérate, me ha saltado uno más. Condiciones progresas de paz. Emisiones centrales y en guerra. Apoyo bélico, ganancia diaria. Dale, pero claro, es que es eso. Se me ha bugueado el evento este. El ofensivo de la guerra civil. Básicamente es esto. Dice que asalte y tal, pero claro, no puedo... Carreo de combate. Podemos hacer algún carro de combate. Más que nada por... Por las risas. Con este, este. Cuando tengamos este, hacemos este. Que este tiene pinta de ahí... Bueno. Malaya británica capitulada. Supongo que en... Sí. En el Pacífico las cosas se están poniendo... Intensitas. ¿No? Por lo que veo que... Uh, usted, vaya bolsa. Les han metido aquí los japos. Que claro, aquí es que justo Rusia le ha pasado lo que no... Lo que se le hubiera pasado en la segunda guerra mundial, pues hubiera apurado un poco, ¿no? La declaración de guerra por el imperio de Japón y por otro lado por el Tercer Reich, pero a la vez. Al fin y al cabo las tropas siberianas que estaban estacionadas en la zona aquí para enfrentarse a los posibles japoneses no hubieran podido trasladarse a defender la frontera con las afueras de Moscú. Pues básicamente no hubiera... Sí que hubiera habido el... Hubiera continuado habiendo el general invierno, pero yo creo que lo hubieran pasado un poquito más mal. En los rusos. Entonces sí que a lo mejor hubieran tenido que trasladar el... El gobierno donde querían los Urales. Consajeros militares soviéticos. Vale. Algo más. No me dejas. Fortificar, disolver el pacto de ejército. Dueños de nuestro destino. Requiere aprovechar reservas de oro. Máxima concentración. Perjudicar la NKVD. Perjudicar la intromisión de la NKVD. Dinamarca ha capitulado. Ya, era también de esperar. Nada, tú, que no... Que no se puede. Ya está. No hay que... No, espérate. Quita los todos. Los filtros. Gracias. La neutral. Islandia asume el control a las relaciones exteriores. Se ha salvado Dinamarca. Claro, es que no puedo hacer ninguno. Tío, es súper fuerte. Joder. Técnicamente... Ahora yo no puedo hacer ningún... Yo no puedo hacer ningún... Unificar el Burro de Londres. No sé. Producción naval. Producción aérea. Ingeniería de construcción. Vamos a darle porque tampoco lo podemos hacer mucho más. Pero es que me da rabia. Me da rabia porque... A ver, justificar guerra por... Por Sicilia. Vamos a probarlo. Vamos a hacerlo. Total. ¿Qué tenemos que perder? Es que es eso. O sea... Lo más seguro es que... Al haberse bugueado no puedo... Estamos en guerra. Estamos... Italia es en fuego de justificación. Ah, de momento es fuego de justificación. Vale. Es que si no, no puedo hacer nada más. Porque claro, si no estaría viendo... Ver que... Bueno, estaría viendo crecer la hierba. Pero a ver si... Bueno, si le puedo declarar la guerra por Sicilia. Pues oye... Los memes los tenemos. Y además si podemos conseguir que Francia nos deje pasar y tal. Mejorar relaciones. Podemos enviarle. Diseñador de armas. Investición de armas y equipo. Diseñador de artillería. Mecanizado. Equipos de apoyo. Compañía electrónica. Constructora. Velocidad de infraestructuras. Este nos vendría bien. Investiga este. Dale aquí. ¿Qué? Justificación. No hay justificación. ¿Entramos en guerra o no? No sé cuánta flota tiene. Pero mejor moverla al puerto. De Valencia, por si acaso. El imperio de Japón. La declara la guerra y unán. Tenemos astilleros libres. Ponlos a... Ah, ¿dónde estás? Jolín. Que lo había hecho bien. Aquí tú. Si tú tampoco... ¿Más? No está. No tengo más. Estados Unidos protege a las indias occidentales de los Países Bajos. Vale. Vale. Justificación. Declaramos guerra. Conquista. Llamar aliados. No tenemos aliados, pero bueno. Conquistar. Vale. Vale. Nos atacan todos. Eso está bien. Y entonces aquí... Pacto en agresión. Al menos me están firmando pacto de Italia e Inglaterra. Me envía aliados. Ahí. Pacto en... Espérate. Que le he estado dando aquí. Y yo lo que quería era firmar los pactos. Unirse a guerras. Aquí es lo que me interesa. Entrar. Eh... Guerra... Del tercer rey chila Unión Soviética. Guerra de Manchuria. Aceptar. Vale. Reino Unión acepta el apoyo de la guerra. Vale. Vale. Pues mira. Nos hemos metido en la guerra. Oye. Pues aún estamos... Aún estamos tú. Pues mira. Vamos a jugar. Eh... Tenemos este ejército. Vamos a mandarlo... A toda leche. A Lyon. Cogeremos... El TGB. O el AVE. Y apoyaremos... Vale. 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 Llamada a las armas. Acepto. Acepto. Oye. Después de esto me podéis echar. Me podéis a aceptar, ¿no? Ah, no. Ya estoy en la facción. Vale, vale, vale. Pues nada, nada. No he dicho nada. Chupifástico. Producción, por favor. Quiero tanques. No. Estamos esperando a que se hiciera el 2. Xavi, que no estás concentrado. Te has emocionado. Que estás aquí declarando guerras. Y ya le estamos liando. Dale, dale. Ya le podemos darle velocidad. Vale. 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 Entonces, esta flota. Podríamos ponerla patrullando. Esta zona de aquí. Estas dos. Son cruceros y de submarinos en destructor. Podríamos juntarla en una gran flota y ponerla a atacar convoyes. Vale. Me parece bien. Atacar convoyes aquí. Ah, vale. Que está reparándose en canadana. Pues que sigue reparándose. Todo buen rollo. Vale. Espérate. Que está llegando el ejército. Que se establecerá para defender el frente de la zona de Francia. Para reforzar a nuestros amigos los gabachos. Y después podemos enviar este aquí. Operación militar modificada por falta de fábricas. Se ha modificado por falta de... Los últimos días de producción milica de varias fábricas. He visto seriamente que trabajadores se han puesto a huelga. Se les pasará. Hacer una demostración de poder militar a las ciudades. Convertidos que siguen dispuestos a trabajar en errores propagandísticos. Este. Y vamos a enviar el grupo a Nancy. A toda velocidad también. Evidentemente no voy a dejar España vacía de tropas. Ni mucho menos. De hecho el ejército de Juan Modesto pasará a Madrid. Podéis mandarlo rápidamente. No pasa nada. Vale. Y una vez que ya habéis pillado aquí. Vamos a pausar un momento de nuevo. Vamos a asignar la línea de frente. Que podemos desde aquí. Vale. No me lo aceptas. Vamos a eliminar orden. Gracias. Siempre me equivoco. No es con el botón derecho. Es con el botón derecho. Pero por alguna razón. Ahora sí que me lo acepto. Vale. Ya está. No pasa nada. Desplazaos. Hay japoneses peleando aquí también. Cuidado. Vale. Estableceremos tropas por aquí. En cuanto pueda reforzaré con... Con nuevas tropas. ¿Controlamos? Yo creo que controlamos... El de esto bastante bien. Quiero mirar una cosa. Para. Vale. Confirmamos. Tema de construcción. Bien. Procesamiento del petróleo. Vamos a darle un poco más de velocidad. Porque se nos estamos quedando un poco cortos. Por lo que veo. Así que vamos a meterle un poco más de caña. Estamos estableciendo nuestras líneas de frente. Para apoyar a los franceses. Aquí han llegado también nuestras fuerzas. Vamos a establecer una línea de frente. La línea Mejino. De nuevo también. Hace lo que le haga gana. Vale. Perfecto. Párate. Ok. Siempre tengo que hacerlo. Si tengo que hacerlo de arriba o qué. Bueno. Aquí está sudando un poco el tema. Por alguna razón. Que no logro entender. A ver compañero. Que no es tan difícil. Establece. Vale. Vamos a hacer una cosa. No os pongamos nerviosos. Vamos a establecer. Vamos a establecer las tropas aquí. No. He dicho planes fuera. Ok. Enansi. Vale. Quiero que cojas estas tres. Si lo puedes. Por favor. Vale. Gracias. Coge también. No sé. Divideis la parte del ejército. Esto aquí. Y los vamos a mandar. Uf. Está todo. Vale. Espérate un momento. Está todo bien defendido por aquí. Ah. Que no me deja. Ponerme por alguna razón allí. Vale. ¿Qué pasa contigo, chico? Aceptamos. Yunnan nos apoya. Estupendo. A falta de tanques. Sin plantilla. Ya. Tienes razón. Editar. Armored Division. Cambio de batallón armado. Tanque mediano. Tanque mediano. Porque son tanques medianos. Evidentemente compañía de esto. Compañía de ingeniería. Cambio de tanque mediano. Con esto estará bien. No tengo tanques pequeños. Bueno. Déjalo este. Este atrás. Compañía de conocimiento no. Apoyo antiaéreo. Apoyo antitanque. De conocimiento nos vendría bien. 55. Me parece aceptable. Guárdala. Y la procesas ya. Que no he añadido la ubicación correcta. Pues los vamos a poner. Yo que sé. En Burgos tú. División. Vamos a añadir un. Vamos a añadir dos. Y vamos a añadir dos. Que se hagan dos. Dos veces. Cuatro. Cuatro divisiones me parece aceptable. Falta de producción de equipo. Nos falta cero. Por alguna extraña razón. Y ahora nos traen acero. Quien nos trae acero. En este caso Estados Unidos. Nos está teniendo acero. Pero nos hemos quedado sin convoyes. Francia nos puede enviar algo de acero. Es que no tengo fábricas. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las fábricas? Bueno. Es que tengo muchas por hacer aún. Espérate que estaba yo. Movilación parcial. Enfoca en exportaciones. Es que economía de guerra. Me parece un poco excesivo. Hacemos economía de guerra. Estamos en guerra. Así que economía de guerra. Adelante. Alas signo de misión. Bueno. De momento no vamos a asignar alas. Envío suministros. Oh. Nos envían estuars. That is good. Vale. Han entrado en guerra con la china comunista. Tío para allá. A ver si podemos atacar a Tolón. Vamos a ir con nuestros fusiles de asalto. Bueno. Fusiles de asalto. Aquí. Vale. Pues al final la tontería de esto ha funcionado. Mira. De hecho la están tomando. Los ingleses. Lo cual no deja de ser gracioso. Nada. Están bien defendidos aquí por lo que veo. A ver si llama tú quien quieras. Es que es un comandante experto en infantería. Pascal Actor. Con líder de infantería. Organizador. Aunque está herido. Está herido. Pero. Es un buen. Es un buen líder. Uh. Cuídate muchacho. No hay nada que nos frene para llegar a Niza. Ahora mismo. Oh. Fuck. Sí que había tropas. Están escondidas. ¿Eh? Cojo sindicalistas tú. Que esto les va a la marcha. Así las tropas. Ok. Es ataque conjunto. Takashi Sakai. Ay. Habilidad 4. Habilidad 3. Quizá no me he puesto al mejor general. Pero. Tampoco voy a destinar. Todos los recursos allí. Podemos. Construir ya la línea. No. Un poco extraña. No. No he dicho eso. No. Quitas aquí. Están realizando ataques. A ver si quitan tropas del frente este y podemos lanzarnos nosotros. Aquí estamos perdiendo tropas. Y eso que está. Pero. Está bien defendido. No vamos a dejar de morir. Tontamente por favor. Están las posiciones bien defendidas. Voy a enviar. Este para allá. Y que lo vamos a mandar corriendo. Aquí también. Quizá debería enviar un poco de tropas de refuerzo. Pacto de no agresión. Aceptamos. Están a punto de acceder aquí. Otro combate naval. Uy. Hispano aviación. Guay. ¿Por qué no tenemos bombardero? Requiere la tecnología. Ah. Claro. Apoya aire cercano. Bombardero naval. No. Tira. Dale. Dale. Este total. Uno más. Está lanzando ataques ellos ahora en todas las posiciones. Se están desgastando también. Están dando caña. Cuidado. Se han dado bastante caña. Está dando fuerte también. Oye. Sus tropas no hay que tomárselas a coña. La cosa es seria. Dos. Dos unidades. O sea. Dos plantillas. Eso está bien. Porque van quitando tropas. Veo que no habéis podido avanzar. Lo cual es feo. Vale. En Bélgica se han enviado tropas de apoyo también. Están aguantando las posiciones. Mientras que por el... El Mediterráneo pues se van moviendo. Nos lanzan ahora ellos un ataque. Nosotros resistimos. Uy. Carre de combate. Ahora sí. Tete. Ahora sí. O bueno. Podemos esperar a este. Nada. Vamos a esperar a este. Voy a darle al verdeja. Pero sí que vamos a mejorar. La de este tanques. Total. Tampoco lo estamos construyendo. Porque no tengo tantos. Porque no tengo tantas fábricas ni tantas fábricas ni tantas de esto. Sobre todo no tengo. Tanto es menos 16 de hierro. Lo que no quiero quedarme es sin balas. Así que... De momento le doy prioridad a las armas de fuego. Tampoco estoy haciendo barco. Hay barcos. Bueno. Tampoco no estoy haciendo barco. No estoy haciendo aviones. Nos está quedando una economía de esto muy bonita. Pero bueno. Lo están dando caña en Marsella. Y ahora que están debilitados. Podemos lanzar un ataque. Acaban de cancelar. Aquí sí que... Ahora sí. Ahora puede ser que sí. Héroes al frente de producción. Todos son héroes. Vale. Estamos luchando contra el fascismo. ¿Qué queréis más? Si encima me venís con chorradas de... De esto. Joder. Hemos ganado en la guerra civil. Estamos ayudando a los... Uh. Fuck. Han vuelto a enviar tropas. Se están atacando ellos ahora. Atacaremos nosotros aquí. Que estarán debilitados. Que cruzar un río nunca es buena idea. Venga. Que ya está. Fuera. Aire. Si los pillamos aquí. Tendremos vía libre. Están y están y está. Sí. A no ser que se metan de por medio. Tengo pocas tropas defendiendo esta zona. ¿Tenía más tropas creándose? Sí. En teoría sí. Ah, no. En teoría no. Vale. No. Se han retirado a Niza. Es que me quedaría sin tropas aquí. Ya, ya. A ver si podemos apretar un poco más. Pero me da a mí que no. No. Hay tropas en Niza. Bueno. Los franceses se están moviendo también. ¿Quién dirige la punta flecha? ¿Los españoles? Como siempre. Si es que... Dos franceses. Vale. Tenemos tropas de apoyos. Está bien. Este nos vendría bien también. Armamento antitanque. Bueno. Para infantil antitanque. Si mandases una de las unidades franchute. Nos vendría muy bien. Que no es por meterte prisa. Que no. Pero nos vendría bien. Aquí nos están dando pa'l pelo. Vale. Aquí estamos atacando. Pero han llegado refuerzos. Pero no cuentan con... No sé. No sé. Tenemos superior aérea. Además, lo nuestro es luchador de colinas. Líder de infantería. Experto. Eso sí. Líder. No. Estamos bastante... Estamos bastante debilitados. Se enviaron algo de apoyo. Aquí... Vale. Aquí nos están machacando. Deja de atacar. Porque si no te vas a... Te vas a quemar y ya está. Y no es plan. Mejor que vayan enviando también ellos refuerzos. Están bastante fuertes. Podría poner el plan de ataque. También digo yo. La línea ofensiva. De momento... Este nos está atacando. Hombre. Al menos he reforzado el frente. Lo cual yo creo que los franceses deberían estar agradecidos. Creo yo. Chicos. ¿Ya está reparado esto? Base naval de Cartagena. No, solo quiero estos. Este de aquí. Ya estáis todos reparados, ¿verdad? Os puedo poner a... A cazar con boyes. Pero ¿cuánto tardáis en reparar? Ah, sí, es verdad. Se están reparando aquí. Reparación 4%. Deben estar quemando todas las de acero. No sé de dónde podemos traer más hierro. Bueno, más acero. Que no sea de esto. Turquía. De Chile. Podría mostrar algo. No, con boyes están enviando. De Finlandia. De Cuba. No tienen acero. Pensaba que tenían acero. Los que tienen más ahora mismo son Francia, Reino Unido. Tengo fábricas civiles 10. 4 se usan. Y tenemos 10 disponibles. ¿Por qué? Ah, vale. Cantidad comprar. No, tampoco te pases. 16. Pon 24. Solo 8 nos envían. Hombre, aquí no tendría que haber problemas. Es pasar de aquí a aquí. O sea, no tiene más misterio. Tenemos la frontera abierta, tú. Los Junkers a tope. No me vengas con rollos ahora. Al final, ¿qué? Al final no hemos pasado, ¿verdad? A mí que no hemos pasado. Se están atacando todo el rato. Envíalos, las de esto aquí. La brigada popular, retírala. La verdad es que no quería retirar todas las brigadas populares, pero bueno, quería meterlas. Bueno, ya se retirarán en algún momento. Aquí nos vendría bien, no están a tope de recursos nosotros, sí, pero... A ver, vamos a establecer una línea ofensiva, por favor. Quiero establecer una línea ofensiva. Se está jodiendo, se está jodiendo. A ver, la línea ofensiva tiene que ser esto y esto. Vale. Con 21 divisiones. No nos vamos locos porque no me voy a atacar ahora, pero al menos ya tenemos el plan establecido. Tengo 44. Bueno, podemos... Algo se puede hacer, ¿no? Con estos torpedos algo se puede hacer. Digo yo. Tercer reich, Alexievado. Letoria capitulado. Joder, es que son novatos, ¿eh? Yunnan se ha unido al comitern. La Unión Soviética ha llamado a Yunnan como aliado. Vale, uh, cuidado. Bueno, a ver si les dan por saco. Vale, hostia, aquí están bastante hechos polvo, ¿eh? Podríamos enviar tropas por aquí. Aquí si se desgastan ya nos irá bien, que se revienten. Manda alguna de estas de aquí. Y así para tenerlas de refuerzo. Es el plan preparado. Aquí veo que al final los han echado. Yugoslavio están peleando, por lo que veo, ¿no? Yugoslavio está a favor, ¿no está o en contra? Está Yugoslavio está peleando en la guerra defensiva contra el tercer reich. Vale. Está a favor de... De nosotros en este caso. Instalar, censura, prensa, sí, ya está. No tengo nada más. No quiero problemas, eso es todo. No sé, pues dale. Una cosa es que podáis y otra cosa es que no, pero bueno. Si nos apoyasen... En estos aliados sería más fácil, también te digo. En Francia de momento está jugando una guerra defensiva por aquí. Uy, madre mía, que se me ha ido la hora. Sabéis que lo vamos a dejar por aquí. Al menos no nos hemos podido unir a la unión... Ay, a la unión. A los aliados. Hemos podido entrar en la segunda guerra mundial. No como me hubiera gustado, pero bueno. Oye, el excuso es el excuso. Y si nos llevamos a Sicilia, pues aún mejor. Espero que os haya gustado y os salen. Le podéis dejar un like ese periodo. Suscribíos al canal para seguir viendo... Para seguir viendo la serie del Ejército de Fire Emblem 4. Porque yo, sinceramente, estuve mirando, toqueteando. Incluso me metí en los comandos y veía que la cosa no funcionaba. Y dije, pues a lo mejor dejaba la serie aquí. Pero no, no. Vamos a continuar. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en siguientes capítulos. Hasta la próxima.